Vamos a estar Reinaldo Galloso, nuestro compañero, respecto a esto que se denuncia como un daño ambiental en la zona de Carapéhuaca. Afecta también a parte de un arroyo, a parte del lago Upoá. Reinaldo, muy buen día. Buenos días, Santi. A toda la teleaudiencia, efectivamente se prendió la luz roja en el departamento de Paraguay sobre la situación ambiental. Comenzamos con la ciudad de Yaguarón y ayer los vecinos llegaron hasta la cuenca del arroyo Cañabé, en la cercanía de una empresa de curtiembre que trabaja en la zona y encontraron precisamente un sitio que se dirige directamente y cae en el arroyo con un desecho de agua color medio blanco y turbulenta. Este llamó la atención de parte de los pobladores y inmediatamente comunicaron a las autoridades pertinentes, denuncian la contaminación del arroyo. También encontramos unos pescadores que dicen que ya no hay pescado en el lugar y tampoco los animales vacunos pueden ya tomar esa agua. Rechazan automáticamente y se cree que pueda existir una contaminación masiva. Para esta tarde, los concejales municipales de la ciudad de Carapéhuá tratarán esta situación a ver qué pueden hacer estas empresas. Si te parece, Santi, escuchamos la versión de los pobladores y de los pescadores con relación a lo que está ocurriendo con el arroyo Cañabé. Dale, escuchemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el arroyo Cañabé? Porque el arroyo Cañabé. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el arroyo Cañabé? O sea, no hay que ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el arroyo Cañabé? Si te parece que el arroyo Cañabé es un arroyo Cañabé porque el arroyo Cañabé se afecta a uno solo. sino entero. Cada hombre va a llevar la naturaleza de allá. El pecho es un pecho. He tomado una zona de agua, pero la gente va a llevar la naturaleza y no se despegue el pecho. La gente va a llevar la naturaleza y lo lleva el pecho por la naturaleza. Está en el pecho, la gente va a llevar la naturaleza. Está en el pecho. Está en el pecho. el ruido que hace verdad que ni siquiera hay de bajísimo verdad cae así que es realmente sumamente preocupante porque con razón que dicen que no hay más peces y que los animales huyen porque antes venían ahí también los animales a beber esa agua verdad y cuando hay olor ya no vienen ni los animales y los peces y pobres peces que van a ser así que imagínense lo que va a ser esto de nuestros humedales y lo que será el agua que vamos a tomar a lo mejor dentro de cinco años bueno gracias reinaldo por este reporte entonces que tiene que ver con un daño ambiental en la zona de carapehuá un arroyo y parte de la cuenca del lago de poa